Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino y yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo sé Mover tus intenciones hace volver a ver Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan ineptades ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea una besa que te apena yo? Que yo me abrazo todo el mundo, sea un baileso Que en este mar quedamos solas y siempre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre está libre? Que ni una más se va a permanecer callada Que ni una más sufra por dones, sensaciones Ni una más Ni una más Y ya no quiero pretender que es normal Sentirse así, ya no volveré a ignorar El silencio atrás de mí si callamos No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan ineptades ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea una besa que no trae el daño? Que de un abrazo todo el mundo saque el beso Que no esté mal quedarnos solas y siempre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? Que ni una más Que ni una más se va a permanecer callada Que ni una más sufra dobles sensaciones Ni una más 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 Esta parte es para vosotros, ¿vale? Vamos todos juntos Más fuerte, eso está A ver Seguro que voy a hacer más fuerte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!